El pasado 29 de diciembre comenzó la Feria Fernandense 2012, donde inició con el tradicional desfile del Día del Paisano, junto con la presentación de las candidatas a reinas de la feria, apoyada por las camionetas de los paisanos que venían a visitar a sus familias en las diferentes comunidades, además de que en esta se tuvo la participación de la rondalla de Saltillo, donde la gente ha tenido una respuesta muy buena, además en esta feria se presentó Junior Rentería, un cantante e imitador en esta feria fernandense, además se espera que en los próximos días las personas que habitan este municipio asistan como cada año a la ya tradicional Feria Fernandense, acompañados de sus familiares. Desde hoy van a estar aquí con nosotros bellezas, de verdad guapísimas, hermosas, vienen preciosas todas, eso sí, con mucho frío, pero bueno, como en este tiempo hay una canción que dice antes muertas que sencillas, pues no pueden aparecer. La 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 la, la la la, la 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 la. Yo no he perdido la esperanza, que en este entre mis brazos, y el día de llegar. Desde hace mucho que me gustas, pero que me gustas de ti, con toda seguridad Yo me he perdido después, de un día tú me quieras, y algún día me querrás Tarde o dura, no serás mío, seré tú algún día, no tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no...